Música Después de que salí del colegio, me fui a estudiar a Valparaíso. Posterior a ello, volví a Ovalle 13 años después. Tuve que redescubrir la ciudad y por cosas de la vida, una persona que se convirtió en un muy buen amigo. Me presentó al teatro, me invitó a una función. Desde esa función en adelante nunca más dejé de venir. Posterior a ello, vi que habían unas ofertas laborales. Hice la entrevista y quedé seleccionada para ser recepcionista y acomodero de sala. Me encanta estar en la puerta del teatro, generar la bienvenida a este lugar. Creo que quienes recibimos a las personas tenemos una súper bonita disposición a invitarlos a no solo sean espectadores y quienes disfrutan de las obras, sino que también sean difusores de la magia que se crea en este lugar. Y que finalmente yo creo que es algo súper verdadero el pensar que cuando tú entras a un teatro, no sales igual. La Escuela de Espectadores es una oportunidad que nos lleva a tener otra mirada de las obras de teatro o del trabajo que se realiza en el teatro en particular. Nos toma como no solo espectadores de la función y nos permite tener una opinión mucho más formada y educada en cuanto a una crítica teatral que podríamos realizar. Tengo mucho que agradecer al teatro, haber vuelto una mirada muy sencilla que tenía de las artes, haberla hecho mucho más completa, mucho más compleja y haberme permitido comenzar a formarme como gestora cultural. El regalo o el enriquecimiento más grande que he tenido de este lugar, de estas personas, de poder conocer quienes firmemente y continuamente trabajan a favor de las artes y por las artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!